La revista Time ha publicado su lista de los 25 adolescentes más influyentes del mundo y destacó la presencia de dos miembros de la familia Kardashian-Jenner, Kendall y Kylie. Al respecto de la inclusión de los jóvenes socialites, la revista dijo al respecto. Juntas, las coprotagonistas de Keeping Up with the Kardashians acudieron a importantes alfombras rojas, lanzaron su propia línea de ropa y de esmalte de uñas e incluso publicaron una novela para adolescentes. Kendall ha desfilado para grandes diseñadores como Marc Jacobs y Kylie ha lanzado una línea de extensiones de pelo. Otros adolescentes en la lista son Chloe Grace Moretz, Jeryn Smith y la reciente ganadora del Nobel de la Paz, Malala Yousafzai. Thalía ha estrenado el video de su canción Por lo que reste de vida, primer single de su nuevo disco Amore Mío. La grabación del video se hizo en una mansión antigua con grandes salones forrados en madera, desde donde la cantante mexicana publicó adelantos del mismo en sus redes sociales. Además, Thalía estuvo acompañada en el rodaje por su esposo Tommy Mottola y una de sus mejores amigas, Lily Stefan. Según una fuente citada por el New York Post, Richard Gere ha cortado con su novia de seis meses, Batman Lakshmi, conocida por ser la presentadora del exitoso show gastronómico Top Chef. La razón aparente de su separación ha sido la apretada agenda de ambos que no les ha permitido cultivar la relación, pues él se encuentra en la filmación de su nuevo proyecto en Nueva York, Time Out of Mine, mientras que ella graba la nueva temporada de su show en Boston. Y esto fue lo que sucedió hoy en quien.com, nos damos play y hasta mañana.